a iniciar las cosas. Listo, jóvenes, vamos a ir, vamos a comenzar con el curso de Israel y Perú, y un tema muy importante, un tema muy muy profundo, ojalá que nos acase el tiempo, vamos a ver de manera muy específica todo lo que vendría a ser la resistencia andina. Recordemos que a la llegada de los españoles, los incas se encontraban en una guerra civil, y a raíz de esta guerra civil, bueno, se facilitan muchas cosas para la invasión y conquista. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? Sofía, Naomi, Edwin, qué gusto comenzar la semana así con ustedes. ¿Qué tal? Katia, Alondra, Daniela, muy buenos días con todos. Un saludo para todos, y en especial a aquellos que estuvieron el día sábado en la maratón. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, vamos con la primera diapositiva, y hablemos un poquito de esto, ¿no? La resistencia andina y las guerras civiles, ¿eh? Corjeis, civiles. Bien, a ver, menciono aquí la parte conceptual. La resistencia andina se dio como contrapunto a la invasión española. Los habitantes del Tahuantinsuyo y la Eldincaica desarrollaron diversas formas de actuación frente a la invasión española. La negociación, las alianzas, las luchas armadas, y la resistencia pacífica fueron medios a través de los cuales la población indígena reaccionó ante la presencia extranjera. Cuando llegaron los españoles, muchos grupos, o etnias, o ayus, van a ver qué ocurría, ¿no? No sabían quiénes eran. Muchos creían que eran dioses. Otros sí sospechaban de sus malas intenciones. Y el Tahuantinsuyo no estuvo unido para hacer frente a una realidad, la invasión. El Tahuantinsuyo estaba en plena guerra. Mientras que Pizarro marchaba a Cajamarca, Huáscar de Tahuantinsuyo se seguían matando entre ellos. ¿Qué tal, Samantha? Buenos días. En este proceso, que se inicia en los primeros días de la conquista, y que continúa hasta la consolidación del Virreinato. Un sector de la Eid Incaica, encabezada por Manco Inca, se refugia en Vilcabamba. La resistencia inca se produjo paralelamente, junto con los acontecimientos que marcarían la historia de los primeros años de la presencia española en los Andes. Acá menciona Manco Inca, el primer inca de Vilcabamba. Se les llama incas de Vilcabamba porque se refugiaron en esta región, en esta zona. La selva del Cusco, frontera con Andahuay, las otras provincias más de la sierra. Los incas de Vilcabamba no serían los únicos que se amotinan contra los españoles. También hubo una resistencia desde el norte. Hablamos de la resistencia quiteña, la resistencia ecuatoriana, encabezado por los generales del mismísimo inca Atahualpa. Que cuando fue ejecutado, ellos se levantarían en armas. Para hablar de estos incas y de esta resistencia quiteña, como también la de Vilcabamba, tenemos que ver qué ocurría en el día dieciséis de noviembre de mil quinientos treinta y dos. Cuando el inca Atahualpa es capturado en la plaza de Cajamarca. Luego de que el inca, el el cura Valverde, le le diera el famoso requerimiento, donde se le pedía que se rinda y y rinda pleitesía a la corona española. El fralai Vicente de Valverde, que leyó el requerimiento, quien lo tradujo fue Felipío, este indio traductor, que dice que tradujo mal el requerimiento. El inca arrojó la Biblia, puesto que le dijeron, bueno, le dijo, eh, Felipío, que esa era la palabra de Dios y que Dios estaba hablando mediante la Biblia. Atahualpa se sacó la Biblia a la oreja y no escuchó nada y lo botó. Cuando arroja la Biblia a Atahualpa, esa sería la orden, sería la señal para que los españoles se avanzaran contra el inca. Cañones, caballos, armas de fuego, sería lo que vieron los, los nativos, los incas en ese momento, entrarían en pánico y molían de manera espantosa, ¿no? Puesto que los indios no se defendieron. Cuando Atahualpa es capturado, comentan que en medio de la, del, del, del periodo de cautivo, de cautivo, que tuvo cautivo a Atahualpa, Pizarro logra tener una amistad con este inca. Y ante esta amistad, Pizarro busca la manera de que no ejecuten al último soberano del Tahuantinsuyo. Pizarro gestiona todo lo que sea para que él no sea asesinado. Pero al enterarse Atahualpa que Huáscar estaba dirigiendo hacia Cajamarca, Atahualpa tenía, tuvo miedo de que Huáscar haga una alianza con los españoles. Y para evitar esta alianza con los españoles, es que él manda a matar a sus generales, mediante sus generales, a su hermano Huáscar. Y este sería básicamente el motivo por el cual Atahualpa es ejecutado. ¿Cuáles fueron los objetivos que tuvieron los españoles? Primero, distribución del botín, de lo que estaban robando. Pero en esta distribución del botín, surgen peleas, resentimientos entre ellos. Y esto es debido a que el grupo de soldados Armando de Pizarro, serían los primeros que se repartirían el dinero. Dejando a los soldados de Almagro sin nada. Recordemos que los socios de la conquista fueron encabezados por estos dos, por Pizarro y Almagro. Siendo los llamados pizarristas los más beneficiados. Y los almagristas siendo desplazados y marginados. Luego de la repartición del rescate de Atahualpa, el objetivo era el Cusco. Y el primero que pone el proyecto del Cusco fue Almagro. Porque luego de Cajamarca y de haberse quedado sin ni un peso, sin un gramo de oro, decide poner su objetivo en Cusco, puesto que sabía que había mucho oro en esa parte. Entonces parten de Cajamarca hacia el Cusco. Elegieron a Tupac Hualpa como inca. Bien, Tupac Hualpa fue uno de los hijos de Huayna Capa. Y Tupac Hualpa encabezaría una lista de los incas llamados los incas títeres. que serían nominados por los españoles. Tenemos a Inés Huaylas Yupanqui. Esta mujer es muy importante en lo que vendría a ser las alianzas entre españoles e incas. Inés Huaylas, Inés Huaylas fue una princesa. Su padre fue el inca Huayna Capa. Huayna Capa tuvo muchas collas. Entre ellas estuvo Contarhuacho. Contarhuacho fue la madre de Inés. Ojo que Inés es el nombre españolizado, porque ella se bautiza al catolicismo, y una vez que se bautiza le ponen Inés. Ella nació en el callejón de Huaylas. Tupac Inca Yupanqui, un inca antes de Huayna Capa, fue el que conquistó esta zona. Y lo conquista de forma violenta, a fuerza. Cuando Inés Huaylas, hija de Huayna Capa, conoce a Pizarro en el callejón de Huaylas, allá en Ancash, Pizarro se dio cuenta de la importancia de los lazos sanguíneos que había en las panacas. Pizarro sabía que al casarse con una princesa de alguna región del Perú, él heredaría ese territorio y a la vez el ejército. Es por eso que Pizarro, Francisco Pizarro, se casaría con Inés Huaylas. El nombre real de Inés sería Quispecisa, pero el baptista del catolicismo fue cambiado a Inés Huaylas. Inés, el nombre católico, europeo, y Huaylas fue la región de donde ella venía. Entre Quispecisa, o Inés Huaylas, con Pizarro, nacen los hijos llamados Francisca y Gonzalo. El rey Carlos V ordenó que se les tuviese por legítimos, y estos hijos de estos, de Pizarro y de Inés, serían llevados a España para ser educados. En la historia se conoce a Inés Huaylas como la primera mestiza oficial del Perú. La primera mestiza. De repente hubieron otras, ¿no? De repente. Pero oficialmente ella es la primera. Bien. Inés facilitó a Pizarro el apoyo de Manco Inca, su hermano. Luego ella sería acusada de proporcionar información a los indígenas y de haber querido huir con cofres de la rebelión de Manco Inca. Fugieron desavenencias entre ella y Pizarro. Su madre, Contarhuaco, Huacho, Huracadetocas y Huaylas, ayudó a Pizarro con nativos para hacer frente a Kisuyupanqui. Inés contrajo Nupcias con otro conquistador, Francisco de Ampuero, presente en la captura de Atahualpa, quien llegó a ser alcalde de Lima. Bien. Y tenemos ahí, pues, a la famosa Inés Huaylas, la que facilitó miles de soldados a Pizarro cuando se dirigió de Cajamarca hacia el Cusco. Bueno, pues, ¿cuál es la relación que tiene Pizarro y la élite Inca a raíz de esta relación? A ver, veamos la dinastía Incaica. Vemos que aquí todo se inicia con el máximo, ¿no? Con Huayna Capac. ¿Vale? Bien, todo se inició con Huayna Capac. ¿Vale? Contarhuaco, padre Inés brinda ayuda a Pizarro, ¿no? A Francisco Pizarro. Dentro de esta ayuda, se va a ver la relación que hay entre Inés y Pizarro. Luego, de Inés y Pizarro, nace una hija heredera de todo lo ganado de Pizarro. Es Francisca, ¿no? Es Francisca Pizarro. Francisca sería educada en España, es llevada hacia España. Esta Francisca Pizarro tendría algunos problemas con los tíos, los hermanos de Francisco. Los hermanos Hernando y Gonzalo. ¿Y por qué tuvo problemas? Justamente por la herencia. Mientras eso pasaba con Pizarro y su esposa, Atahualpe y Huáscar, que estaban en una guerra, habían involucrado este conflicto a todo el Tahuantinsuyo. Todo el Tahuantinsuyo estaba dividido. En dos grandes panacas. La panaca del Cusco y la panaca de Quito. Ambas legítimas. Huáscar era el hijo heredero. Pero los últimos años de vida de Huayna Capac la pasó con Atahualpe. Y Atahualpe va a heredar los soldados más fuertes y más contundentes. Recordemos que la muerte de Huayna Capac, el Tahuantinsuyo se estaba expandiendo hacia el norte. Y cuando se expande hacia el norte, tuvo que tener un cuartel general en Quito, Ecuador. Y ahí llevaría a los soldados más importantes. ¿Quiénes serían los soldados o generales más importantes de Huayna Capac? Tumiñahui, Cacuchímac y Quisiquis. Son los soldados más importantes, más fuertes, que se acompañaron a la campaña en el norte, rumbo a Colombia, la región del Pasto. Estos soldados acompañarían a Atahualpe a la llegada de los españoles. Tuvieron errores, pero igual van a hacer valer su valentía. Mientras que Huáscar contaría con el apoyo de los generales Toparpa y Manco Inca, quienes a su vez también eran sus hermanos. Este enfrentamiento, como les comenté hace un instante, se va a dar en el momento de la llegada de los españoles. Lo que facilitaría. A ver. Atahualpa nació en el Cusco. Esto se lo comenté ya la vez de pasada. Esto hay que tenerlo claro. Atahualpa es cusqueño. Pero por ahí mencionan que no, él es de Quito, Ecuador. Y esto está basado en que un solo cronista, un cronista X, menciona que Atahualpa nació en Quito, pero eso es imposible. Atahualpa vivió en Quito, sí, muchos años. Acá y se vivió en Quito más de diez años, junto a su padre Huayna Capa y su madre, la princesa quiteña. Es por eso que se le hace esa referencia, que él es ecuador, no, él es cusqueño. Cuando Huáscar se convirtió en inca, le incomodaba que Atahualpa tuviera el mando del ejército y le ordenó que se presentara en el Cusco. Atahualpa desconfió y decidió no ir a rendir pregresía a su hermano. Esta es la muerte de Huayna Capa. Atahualpa envió el cuerpo embalsamado de su padre, de Quito al Cusco, junto con muchos regalos. Encalonizado Huáscar mató a los embajadores de Atahualpa. Esto provocó la subvención de Atahualpa, desencadenándose la guerra civil. Huáscar ganó las primeras batallas e incluso consiguió encarcelar a Atahualpa. ¿Bien? Era una guerra muy sangrienta, una punta entre hermanos. Muchas panacas no sabían a quién apoyar. Este escapó y reorganizó su ejército y derrotó a Huáscar en la batalla final de Quipa y Pampa. Quipa y Pampa. Huáscar fue hecho prisionero y vio cómo toda su familia fue ejecutada. Finalmente Atahualpa, que estaba a su vez retenido por los españoles, dio orden de ejecutar a su hermano. Mira, mientras que Atahualpa iba contra Huáscar, es capturado por los españoles. Tenía a sus soldados peleando contra su hermano. Porque cuando se iba a ir a los españoles, no tenía básicamente nada de ejército que lo cuidara. Luego Atahualpa murió en la horca por los españoles. ¿Y cuáles fueron los motivos por los cuales lo asesinaron los españoles? Fue acusado de muchos delitos, entre ellos el haber matado a su propio hermano y el tener varias esposas. Además de adorar al sol y no a papalín, los cristos. Eso Catahualpa se bautizó para que no lo quemaran. No, 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 no. Bien, a ver. A ver, la facción Atahualpista es una facción que lucharía contra los españoles un promedio de tres años. Ante los sucesos de Cajamarca, los generales de Atahualpa, encabezados por Quisquis, en el sur, lucharon contra los españoles y sus aliados. ¿Quiénes eran sus aliados? Etnias incas y cusqueñas huascaristas. Es decir, la gente que acompañó Atahualpa, luego de la muerte de Atahualpa, pelearía contra los españoles. ¿Pero quiénes definían a los españoles? La misma gente de Huásca. Es decir, seguían en la guerra civil. No había terminado. Seguir creyendo que Pizarro venció a los incas estaría errado. Pizarro, más que todo, fue un oportunista. Aprovechó la guerra entre hermanos y la aprovechó muy bien. Venía, pues, no de España, donde estaban en guerras constantes. Quisquis contó con el apoyo de otros generales atahualpistas. En el norte estaba Rumiñahui, quien fue el que enterró a Atahualpa, derrotado por una alianza entre cañaris y españoles, se refugió en la selva. Este es Rumiñahui. Luego, en el centro del Perú, Calcuchímac fue capturado por los españoles y lo culparon por la muerte de Toparpa, otro hijo de Huayna Capa. En el sur, Quisquis fue vencido por Manco Inca y Pizarro. Bien. Estos tres incas componen la resistencia quiteña. ¿No te olvides? ¿Sí? Resistencia quiteña es Rumiñahui, Quisquis, y Calcuchímac. Acá le repito nomás, déjame ver. Aquí está. Rumiñahui, Calcuchímac y Quisquis. Ahí está. Son los atahualpistas, los quiteños, los del norte. Ahora sí, una vez vencido a la resistencia quiteña, los que estaban ahí entre Ecuador, Colombia, Tumbez, Jaén, Pizarro decide ir ya hacia el Cusco, ¿No? Dice que Pizarro eligió como Inca a otro hijo de Huayna Capa, llamado Tupac Hualpa, ¿No? Tupac Hualpa, acá menciona que Tupac Hualpa que pasó con él. Tupac Hualpa. O apodado también Toparpa. Acá dice que Calcuchímac fue calculado por los españoles y lo culparon de la muerte de Toparpa. Así que Pizarro eligió como Inca a Toparpa. En el Valle del Mantaro funda la ciudad de Jauja, mil quinientos treinta y cuatro. Jauja sería la primera capital del Perú, ¿Ya? La primera capital del Perú es Jauja. Pero es una capital que duró muy poco. Jauja se conseguía entonces la primera capital de nuestro país. ir es el camino que eligen los españoles, ¿No? Van a ir por por esta zona, mira. Cajamarca a Guamachuco. Corongo. Van a ir básicamente por la sierra. Huaraz, la tierra de Inés. Ollón, uf, harto frío. Tarma, la ciudad, la ciudad de las flores. Jauja, Vilcazhuamán, Abancay, Cusco. Esa es la ruta que van a seguir los españoles. La muerte de Toparpa. Tupac Hualpa, llamado también Toparpa, murió en Jauja. Se culpó, se culpó el general Atahualpista Calcuchímac, Calcuchímac. Y lo que lo van a quemar vivo, ¿No? ¿Quién fue Toparpa? Toparpa o Tupac Hualpa sería uno de los incas de títeres. Elegido por los españoles para que les hable camino hacia el Cusco. Luego de Tupac Hualpa vendría llamanco inca, ¿No? ¿Quién colabora, no? Colabora primero con los con los españoles. Camino al Cusco no es que fueron de paseo, irían llenos de dificultades. El general atahualpista Quisquis protege el trono de Atahualpa de sus posibles usurpadores. Manco inca creía en los españoles y pactó con ellos una alianza para unir fuerzas contra Apokisquis. Siguiente con su tontería de guerra civil. En el camino fueron atacados por Quisquis y los españoles derrotaron a Quisquis en la batalla de Alta. Vemos ahí la resistencia, ¿No? La resistencia quiteña. Te pregunto, a ver, ¿Quiénes forman la resistencia quiteña? Son tres generales, ¿No? A ver, Samantha, Naomi, Edwin. ¿Quiénes forman los tres generales atahualpistas? ¿Quiénes son ellos? Hoy ya no podemos terminar la clase sin saber quiénes son estos tres. A ver. A ver, Samantha, Naomi, Manuel, Katia. Ah, si deseas puedo usar el micrófono, ¿No? Muy bien. A ver, Samantha, muy bien, Katia, exacto, ellos tres. Rumiñahui, Rumiñahui, Calcuchimac, y Kisquis. Bien. A ver, Sofía, ¿Cómo estás? Buenos días, Alondra. ¿Cómo se llamaron esos generales quiteños? Ah, pregunta más fácil, una más fácil. Ya, pero igual, tienen que responder, tienen que saber cuáles son los tres quiteños. Rumiñahui, Calcuchimac, y Kisquis. Estén tu separata que te he enviado, estén en la primera partecita. ¿Ya? ¿Cómo se llamó la primera capital del Perú, chicos? ¿Primera capital del Perú? No fue Lima, no fue Lima. A ver, Samantha, ¿Cómo se llamó la primera capital del Perú? Ahí está, muy bien, John, Karen, Sofía, Milín. Ah, sí, la primera capital fue Jaúja. Perfecto, vamos a ir avanzando, pero hay que avanzar y ir respondiendo. Si no, nos quedamos dormidos y se convierte esto en un monólogo, el profe habla solito. A ver, ¿Cómo se llamó, cómo se llamó la esposa de Pizarro? No importa, dime el nombre que he hecho, el nombre español. Ahí está, muy bien, Milín. ¿Cómo se llamó esta mujer? ¿Qué era de dónde? Muy bien, se llamó Inés. Excelente, Meilín, Sofía, Sileli, muy bien, Inés, muy bien, fue Inés. Y tuvo una hija con Francisco Pizarro, considerada la primera mestiza. ¿Cómo se le llamó la primera mestiza del Perú, la primera mestiza oficial? Avalada por Carlos V. Muy bien, su papá se llamó Francisco, su hija se llamó Francisca. Muy bien, Francisca, Panchita Pizarro. Francisca Pizarro, ¿No? La primera mestiza del Perú, hija de Francisco y de Inés. ¿Inés de dónde? De Guaylas, Callejón de Guaylas, Ancash, Inés de Guaylas. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí, no chicos? Sencillo, simplemente hay que recordar un poquito. Te pregunto nuevamente, para que no se te olvide nunca, para que no se te olvide, por favor, escríbelo, no tengas flojera, vamos, yo sé que comenzamos la semana, el lunes, un poquito pesado. A ver, los tres generales quiteños, ya para terminar esa parte, los tres generales quiteños, ¿Cómo se llamaron los tres generales quiteños? ¿Sí? Gracias. 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 Muy bien, ahí tienes a Rumiñahui, muy bien Katia, muy bien Melín, Samantha, claro que sí, así tiene que ser, muy bien Acosta Beltrán, muy bien, tiene que ser así, tiene que responder, si no, no podemos avanzar. A ver, otra pregunta sencillita para ir yendo, yendo avanzando, sabemos quién fue la esposa de Pizarro, sabemos cómo se llamó la hija de Pizarro, ¿Sí? Sabemos los nombres de los generales de Atahualpa, los generales de Atahualpa, correcto. Hay preguntas, mira, eso venía en la Universidad de Callao, recuerdo cuando llegó esa pregunta, dije, wow, ¿Qué pasó aquí? Vino hace unos, creo que hace unos seis años atrás, y preguntaron algo tan sencillo y tan elemental y que algunos no respondieron, y fue, ¿En qué ciudad, ¿En qué ciudad fue capturado Atahualpa? Sencillo, ¿No, Katia? Así es, Samantha, ¿En dónde? Meilín, ¿En dónde, Katia? A ver, ¿En qué ciudad fue capturado Atahualpa? Muy bien, Katia, muy bien, Andrea, exacto, Cajamarca, 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 muy bien, en Cajamarca. Ahora sí, luego de la participación, estudiantes, vamos a ir avanzando. Camino al Cusco, la batalla de Anta, donde Quisquis es derrotado, Quisquis General Atahualpense, y ya en el Cusco, los españoles entraron al Cusco, de la mano de Manco Inca, otro hijo de Huayna Capac, hermano de Huáscar y Atahualpa, quien se puso la masca y pacha, en representación de la élite de las panacas cusqueñas, apoyando a Pizarro. En el Cusco, los españoles fueron recibidos con alegría, debido, debido a que los cusqueños se sentían liberados de Quisquis. Recuerda que cuando Quisquis, general atahualpense, derrota a los soldados de Huáscar, exterminaría con miles de soldados cusqueños, aparte de matar a la familia de Huáscar. Entonces, las atrocidades de Quisquis tampoco se dejan atrás. Es una guerra, chicos, es una guerra. Siempre recuerda eso, ¿no? Cuando hay un contexto de guerra, ya olvídate de la moral, la ética, los valores. Hay que siempre leer los textos. A mí me enseñó una cosa, los textos se leen con contexto, o si no, se crea un pretexto. Escucha, los textos se leen con contexto. Si tú escuchas que Quisquis quiteño mató a cientos de cusqueños, tú no puedes decir ay, qué malos son los quiteños, nos odian. No, momentito. ¿Cuál es el contexto? Una guerra, pues están en guerra. El que ganaba tenía que matar a los que perdían. Es una guerra. Eso es el contexto del texto. Porque si no, o sea, es el contexto, tú puedes creer que los quiteños nos odian y así el peruano declara la guerra a Quito o a Ecuador. Y si declaramos la guerra a Ecuador, diciendo, no, que ellos mataron a miles de cusqueños hace cientos de años. Si usamos ese argumento, sería un pretexto. Entonces, el texto con contexto. Si no, surgen pretextos. Y para todo hecho en la vida, para todo se aplica eso. Bien, los españoles entraron al Cusco con Manco Inca, matan a Quisquis y los españoles declaran Inca al soberano Manco Inca. Manco Inca contento, hasta que se dio cuenta que comenzaron a saquear todo el Cusco. Manco Inca no esperaba eso. Oh, ¿qué pasó? Dice, ¿no eran buenos? ¿Y quién fue Manco Inca? Hijo de Huayna Capa y Mamarruntu. Al estallar, al estallar la guerra entre Huáscar y Tahualpa, apoyó a Huáscar. Se unió en Jaquijahuana a Francisco Pizarro y junto y juntos derrotaron a Quisquis en la batalla de Anta. Esto le permitió ingresar al Cusco de forma victoriosa. En 1534 es apresado por Juan y Gonzalo Pizarro para que confiese la ubicación de tesoros escondidos. Manco Inca les promete traerles una estatua de oro de Huayna Capa pero los engaña y logra reunir setenta y cinco mil guerreros para recuperar el Cusco y destruir Lima. El historio de Manco Inca es brutal chicos. Primero fue utilizado por los españoles luego hace una resistencia y ahora la quiteña había sido destruida con Quisquis el último general atahualpense pero lo que ocurre con Manco Inca es él pudo cercar Lima él rodeó Lima estuvo a un paso de vencer a los españoles pero lamentablemente los grupos enemigos de los incas los fueron traicionando poco a poco y se pasaban al bando español hablamos de los chancas hablamos de los huancas hablamos de los chincha hablamos de los chachapoyas los cañaris ellos darían cientos de hombres a los españoles más su tecnología y demás van a derrotar a los indios pues ya con esta antesala hablemos de los incas de Vilcabamba porque Manco Inca se va a refugiar en Vilcabamba vamos a ir antes de ir a la parte conceptual de Manco Inca y demás vamos a dejar compartir un segundito esto los españoles chicos se dieron cuenta de la importancia de la importancia del matrimonio de Pizarro y de Inés y así otros españoles recontra vivos recontra moscas comenzaron a buscar princesas para casarse y así tener algunos beneficios y así ocurrió con los hermanos de Francisco Pizarro que también buscaron mujeres para casarse princesas y en esta búsqueda se topan se topan con la con la esposa de Manco Inca a la cual la van a destrozar totalmente no la van a humillar la van a fue un desastre que está Este pequeño aparatito puede alinear tus dientes. 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 ¿Sí? Vemos el video. En el siglo XVIII el cuestionado Juan de Velasco indicó que era un miñahue nació en Quito. Al igual que como hizo con Atahualpa, popularizó un origen quiteño que contradice a la mayoría de crónicas españolas del siglo XVI. El nombre de Rumiñahui es a todas luces quechua y significa ojo de piedra. Según Bernabé Cobo, su nombre lo tenía porque no usaba sus ojos para la misericordia. Según Garcilaso de la Vega, era porque tenía una pequeña carnosidad en el iris. Si bien Rumiñahui era un importante jerarca militar, su jerarquía no era tan alta como la que tuvieron Quisquis y Chalcochima, pues ellos dos lideraron la conducción de Atahualpa durante la Guerra Fratricida. Su primera gran campaña parece haber sido la Guerra Fratricida. Mientras que Chalcochima y Quisquis avanzaban de norte a sur con el grueso del ejército, Rumiñahui se quedaba con las tropas que acompañaban el andar un poco más lento de Atahualpa. Es allí donde los cronistas nos narraron que le encomendaron la misión de llevar 5.000 soldados para cortar el camino entre Cajamarca y Tangarará, para cortar así cualquier posibilidad de escape de los españoles que, se supone, en algún punto del encuentro en Cajamarca iban a buscar. La captura de Atahualpa por parte de los españoles se dio de manera violenta y debió ser una conmoción para sus seguidores y acompañantes. Desde las posiciones del ejército de Rumiñahui, los hechos de Cajamarca debieron ser también impactantes. Lo más probable es que se hayan enterado a través de algún testigo que huía despavorido de las armas de fuego y del estruendoso ataque sorpresa. Probablemente, el ejército de Rumiñahui asumió la muerte a Atahualpa, o quizás se enteró correctamente de la prisión de Atahualpa y, consciente de que era un rehén, debía esperar y planificar su rescate con cuidado. No tenemos certeza de la razón de su decisión, pero lo cierto es que Rumiñahui y sus 5.000 hombres dejaron sus posiciones y se dirigieron a Quito. Este movimiento fue interpretado por algunos como abandono y traición. De hecho, cuando Chalcochima se reencontró con Atahualpa en su prisión de Cajamarca, el zapa inca responsabilizó de su captura a Rumiñahui por no haber acudido en su ayuda. Con Atahualpa preso, el Tahuantinsuyo era propenso a cierto grado de anarquía, por lo que Rumiñahui buscó resguardar y controlar Quito. Algunos cronistas como Pedro Cieza de León transmitieron este hecho como una apropiación. El cronista dijo que él y que Sopo Sopanqui se hicieron señores de lo que no era suyo. Sopo Sopanqui era otro jerarca militar inca muy cercano a Rumiñahui. A lo largo de la historia de Rumiñahui, se le ve acompañándole en sus campañas y en sus objetivos. Uno de los primeros actos de la toma de posesión de Quito por parte de Rumiñahui fue la custodia de los hijos de Atahualpa, que para aquel momento debieron ser muy jóvenes, teniendo en cuenta que Atahualpa tenía cerca de 30 años. Poco antes de la muerte de Atahualpa, un hermano suyo llamado Illescas se presentó en Quito y manifestó estar allí por encargo del zapa inca preso en Cajamarca. El encargo que le había dado era el de traer consigo a sus hijos. Rumiñahui no se los entregó. Si bien no se explica las razones de su negativa, es muy probable que haya previsto que la indicación de Atahualpa se haya dado por presión y orden de los castellanos. Los hijos del zapa inca serían rehenes muy valiosos y entregarlos sería desfavorecer aún más cualquier intento de rescatar al inca. Al final, los hijos de Atahualpa se quedaron en Quito. Cuando Atahualpa fue condenado a muerte y ejecutado, fue enterrado como cristiano en la capilla de Cajamarca que los españoles habían improvisado ahí. Los incas se las ingeniaron para exhumarlo y conducirlo a Quito a espalda de los españoles. Su cuerpo habría sido preservado como Malki. No sabemos muy bien quién ordenó la exhumación del cuerpo de Atahualpa, pero muchos lo atribuían a Rumiñahui. Aunque, según Agustín de Zarate, esto se dio por una indicación que el mismo zapa inca dio antes de morir. En Quito, Rumiñahui recibió con muchos honores el cuerpo de su señor Atahualpa e hizo todas las ceremonias y fiestas pertinentes. Pero aquí ocurrió otro hecho insólito, del cual tenemos poca información. Rumiñahui habría ordenado que mientras que se daban las celebraciones, emboscaran a quienes trajeron el cuerpo de Atahualpa y ordenó también que deshollaran al mismo Illescas. La cruel escena fue ilustrada por Guamán Poma de Ayala, quien le dio a Rumiñahui rasgos de locura y escribió junto a él las palabras «traidor». Es difícil entender este hecho. ¿Habría creído a Rumiñahui que Illescas lo iba a traicionar? ¿O buscaba castigarlo por haber recibido órdenes de los españoles al querer llevar a los hijos de Atahualpa a Cajamarca? Tras la muerte de Atahualpa, Francisco Pizarro y sus hombres partieron hacia Cusco con la intención de tomar la capital inca. Mientras tanto, en la incipiente colonia de San Miguel de Tangarará, cerca de la actual Piura, Francisco Pizarro había designado a Sebastián de Benalcázar como gobernador local. Tangarará era por donde los españoles habían llegado a este viaje al Tahuantinsuyo y de donde partieron hacia Cajamarca. Al no estar presentes en la captura de Atahualpa en Cajamarca, los castellanos que se quedaron en Tangarará solo podían oír con envidia las increíbles noticias del botín obtenido en el rescate de Atahualpa. Algunos de ellos habían tenido la intención de acompañar a Pizarro en la misión de Cajamarca, pero se tuvieron que quedar por las heridas o por enfermedad. Pronto fueron enterándose de la importancia de Quito, el último hogar de Atahualpa y de Huayna Capac. Como ningún español había puesto el pie en Quito, asumieron que allí podían hallar grandes tesoros intactos. Benalcázar organizó su expedición y partió de San Miguel de Tangarará hacia Quito en febrero de 1534, enviando antes una carta a Francisco Pizarro disculpándose por dejar la ciudad sin su mandato. Benalcázar partió con 140 españoles sin contar a los aliados americanos que fueron junto con él ni a los que se le unirán después. Mientras tanto, Rumiñahui y Sopo Sopanqui, que han tomado las riendas de Quito, se enteraron de los planes de Benalcázar y se prepararon para la resistencia. El primer movimiento fue la designación de Chiquitinto, al mando de mil soldados, para atacar las posiciones españolas cerca de Coropalta. La misión de Chiquitinto era impedir que los españoles consigan llegar a las ciudades Cañaris porque tanto Benalcázar como Rumiñahui sabían que los Cañaris les brindarían apoyo logístico y militar. Los Cañaris tenían fresco el recuerdo del genocidio de Tumebamba, que el ejército de Atahualpa perpetró al inicio de la guerra fratricida, por lo que estaban decididos a apoyar cualquier iniciativa que los pueda vengar. Cerca de Tumebamba, Chiquitinto y sus hombres fueron embestidos por sorpresa por las huestes de Benalcázar y ante la sorpresa de la embestida de 30 jinetes españoles, se desarticularon y optaron por la huida. Las cosas pintaban mal para la resistencia de Quito porque Benalcázar estableció contacto con los Cañaris en su primer intento. Fueron recibidos con gran celebración, ánimos y con 300 soldados muy bien armados que se sumaron a sus filas inmediatamente. Tras esta primera derrota, Rumiñahui y Sopo Sopanqui dirigieron nuevos ataques contra los españoles. Uno de sus primeros enfrentamientos se dio entre la vanguardia de Benalcázar, que incluía 10 jinetes españoles y una parte del ejército de Rumiñahui. El campo de batalla favorecía el libre andar de los caballos quienes consiguieron grandes bajas en los guerreros de Rumiñahui. No obstante, la noche interrumpió la batalla y ambos bandos tuvieron que alejarse sin haber un claro vencedor. No sabemos las bajas Cañaris del bando de Benalcázar, pero cuatro españoles murieron, varios fueron heridos y también varios caballos murieron. Cuando los españoles descansaban, les llegó un paquete compuesto de la cabeza y patas de uno de los caballos. Rumiñahui enviaba un mensaje. Ante las posiciones que ocupaba el ejército de Rumiñahui, Benalcázar dudó. Incluso consideró tomar otro camino menos rápido pero más seguro, quizás por el camino a Chimo, como le han informado algunos guías locales. Pero la duda lo invadió, aunque poco tiempo, porque luego recibió una ayuda providencial. A su campamento llegó un hombre que conocía muy bien la zona y le informó de las posiciones de Rumiñahui. Pronto, a través de atajos y valles pequeños, los españoles y sus aliados consiguieron burlar el grueso del ejército de Rumiñahui. Esta inesperada ayuda caída del cielo fue de mucha utilidad para Benalcázar. En el próximo encuentro, las tropas de Quito dispusieron hoyos en el terreno para quebrar las patas de los caballos, pero los espías y colaboracionistas han informado de ello a los españoles, de modo que evitan las trampas y se retiran de la batalla. Este hecho significará un golpe para la moral y para la confianza del ejército quiteño. Cuando los hombres de Benalcázar consiguieron llegar a Río Bamba, llegaron noticias malas para ellos, pero también para Rumiñahui. Por costas caranquis, acababan de desembarcar 12 navíos españoles, con cerca de 500 castellanos, de los cuales más de la mitad contaban con caballos. Además, se han traído con ellos un número significativo de ayudantes centroamericanos y algunos esclavos africanos. Esta flota es la más grande que desde entonces ha llegado a Sudamérica, superando incluso al número de hombres que se trajo consigo Francisco Pizarro y Almagro. El grupo estaba bajo el mando de Pedro de Alvarado, experimentado capital que tuvo un rol protagónico en la conquista de los aztecas y ha luchado en varias ocasiones junto a Hernán Cortés en México. Pedro de Alvarado ha conseguido permiso para explorar y tomar posesión de las islas que hay en el Océano Pacífico y de las tierras que no estén en la gobernación de ningún otro español. Aún así, Alvarado orientó sus naves a las costas norteñas del Tahuantinsuyo. La noticia del desembarco de Alvarado escandalizó a Pizarro, Almagro y a todos sus hombres. Era una clara violación a lo que ellos consideraban los límites de la gobernación de Pizarro. Esto hizo que Pizarro encargue a Diego de Almagro viajar hacia el norte para ayudar a Benalcázar a tomar quito antes que Alvarado. Almagro abandonó la persecución que hacía a las tropas de Quisquís cerca de Cajamarca y partió para unir sus fuerzas con las de Benalcázar. Ambos ejércitos terminaron encontrándose en Río Bamba. Mientras tanto, Alvarado y su ejército de centroamericanos y españoles se apresuraron en cruzar la cordillera que separaba las costas de Karanqui del camino principal que conduce hacia Quito. El impresionante Kapajñam no tiene caminos principales que lleven directamente de allí hacia Quito y además, Alvarado tuvo problemas recurrentes con la idoneidad o incluso con la disponibilidad de guías locales que les puedan orientar. En su trayecto, pasaron hambre y frío. Tuvieron especial dificultad en cruzar montañas y nevados en una infraestructura vial escasa y poco adecuada. Muchos murieron en el camino, pero el ejército de Alvarado es tan numeroso en españoles y aliados que se mantuvo cuantioso a pesar de la alta tasa de mortandad. De hecho, las bajas se dieron sobre todo en los esclavos africanos y nativos centroamericanos de Guatemala que acompañaban a Alvarado debido a que no estaban acostumbrados al clima frío de las gélidas cordilleras por donde pasaron y porque no fueron prioridad al momento de racionar la escasa comida. La llegada de Alvarado fue notificada a Arumiñawi de modo que se vio obligado a dividir sus fuerzas. Encargó a Sopo Sopanqui la dirección de ataques y hostilidades a Alvarado por el occidente mientras que él dirigía los focos de resistencia hacia el sur de Quito. Estos hechos se dieron en los primeros meses de 1534 y por ese tiempo hubo una erupción volcánica cerca de Quito. El colosal acontecimiento llegó en forma de lluvia de cenizas donde las desahuciadas tropas de Alvarado. Pero para muchos naturales de la zona, el colosal evento llegó en forma de mensaje. La furia de este volcán es para muchos la respuesta que ha dado la huaca local ante las consultas que le han estado haciendo sobre los resultados de la campaña de Arumiñawi. La voz de la huaca viene también cargada de ira. La erupción del volcán destruyó viviendas y tomó la vida de muchas familias cercanas al lugar. Los habitantes de Quito y de alrededores opinan que deben buscar acordar la paz con los castellanos que se aproximan cada vez más desde dos orígenes distintos. Arumiñawi se negó a buscar la paz. Arumiñawi insistió en formar batallones con los que atacar a los españoles de Benalcázar y su gran número de aliados, pero no tuvo éxito. Benalcázar, que ahora está con Almagro, envió mensajeros de paz a Arumiñawi que le incitaban a la rendición y entrega pacífica de Quito. Los castellanos dijeron que si dan obediencia a Carlos V y aceptan al cristianismo, no les pasaría nada, pero Arumiñawi recibió el mensaje con indignación y advirtió que fueron las mismas mentiras que le dijeron a Atahualpa antes de matarlo. Para mediados de 1534, el ejército de Arumiñawi ha plantado cara al avance español, pero ha tenido grandes bajas. Mientras tanto, los adversarios no han hecho más que crecer. Primero, con la integración de las fuerzas Cañaris y luego, con el ejército combinado de Almagro y lo propio con el ejército combinado de Alvarado que llegó desde la costa Caranqui. La abrumadora desventaja hizo que muchos soldados y capitanes opten por entregarse en paz. Arumiñawi estaba cada vez más solo. Esa ilustración de Arumiñawi es tenebrosa, ¿no? A ver, chicos, realmente hasta da miedo, ¿no? Bien, dejemos a este punto lo que es la resistencia quiteña. Vamos ahora con la resistencia de Vilcabamba. Vamos con Manco Inca. Manco Inca y la resistencia andina, dice aquí. Cuando Pizarro llega al Cusco, fue recibido por el joven Manco Inca, hijo de Huayna Capa y Mamarruntu, quien lo acompañó a su entrada a la capital incaica. Los españoles lo vieron como un aliado y colaborador, pero su comportamiento debe ser entendido como un medio para establecer la supremacía del sector de la elcaica. O sea, mientras que Pizarro creía que Manco Inca bien, ya lo aceptó, lo quiere, Manco Inca no lo veía de esa manera. Manco Inca creía que él ya estaba gobernando soberanamente y que los españoles venían a apoyarlo. Él creía que eran enviados por Dios, por el Inti, por Viracocha. Entonces vemos dos posiciones que luego van a chocar, ¿no? Manco Inca, por un lado, dice, ah, han venido los dioses a consolidar mi gobierno porque mis hermanos están muertos, porque ellos los han matado porque los dioses quieren que yo gobierne. O sea, Manco Inca estaba feliz. Mientras que Pizarro también estaba feliz porque decía, bien, y encontré a otro hermano más que puedo utilizar y me va a dejar entrar al Cusco de manera libre. Al final, bueno, que Pizarro sería el que se lleva los laureles. Consiguió su objetivo a recibir la mascaipacha. Manco Inca recibió la mascaipacha de su hermano Tahualpa en medio de un ritual en el cual participaron varios curacas y muchos miembros de la Eritincaica con el respaldo español. Sin embargo, Manco Inca, como otros indígenas, se dio cuenta de que considerar aliados a los españoles era un gran error. Inclusive, cura Ogyo, su mujer, fue cruelmente asesinado o asesinada por los españoles y él mismo estuvo preso por los conquistadores. Ahora, cura Ogyo, la mujer de Manco Inca, intentó ser desposada por los españoles. Quisieron tomarle a la fuerza como una princesa y así heredar sus beneficios, como lo hizo Pizarro con Inés. Pero cura Ogyo ya estaba casada. Manco Inca no le iba a permitir. Y como Manco Inca se opuso a que su esposa sea tomada como esposa por un español, a ella la van a violar delante de él. Mientras que la violaban a cura Ogyo, no uno ni dos, sino varios españoles, cuentan las crónicas que a Manco Inca lo miccionaban, lo desfecaban, lo vomitaban, apagaban pedazos de fuego o antorchas en las piernas y cara de Manco Inca. Fue una humillación terrible. Cura Ogyo, para evitar las violaciones, ella misma se bañaría en heces. Con sus mismos excrementos se embarraría. Y como ya los españoles no la iban a violar por esto, recuerdan que habían varias tribus que estaban en contra de los Incas, hemos visto en el video, como los Cañaris que odiaban a los Incas, o los Huancas, los Chancas, cura Ogyo sería entregada a estas tribus para que la maten a palazos, porque cura Ogyo fue básicamente muerta a palazos, a garrotazos. A ella se le golpeó, se le rompieron sus huesos de las piernas, brazos y costillas. Y pobre aquel que la golpeó en la cabeza, estaba prohibido golpear en la cabeza porque ella tendría que sufrir viva, tendría que estar viva para que sienta el dolor de la ruptura de sus huesos. Nadie podía romper la cabeza porque si se rompió en la cabeza, pierde conocimiento y le evitarían ese sufrimiento. ¿Bien? Algo realmente sanguinario. Pero te voy a decir, no te escandalices. Porque ya hemos visto que cuando los incas conquistaban un lugar, arrasaban y mataban a todos. Nomás fíjate el ejemplo de los generales de Atahualpa que luego de vencer a Huáscar, ¿qué hicieron? Mataron a todo el ejército de Huáscar, a la elite cusqueña, y mataron a la familia de Huáscar. ¿Bien? Obviamente no hemos entrado en detalle con eso. No, se nos va todo el tiempo, toda la clase, pero fue así. Entonces, tanto la brutalidad española como la incaica estuvieron a la par. Una, en una guerra no hay bueno, no hay malo. ¿Bien? Todos son malos en una guerra. Manco Inca observó que solo un pequeño número de españoles ocupaba el Cusco, mientras que Pizarro se desplazaba hacia Lima y Jauja. A ver, Lima y Jauja. ¿Por qué son importantes estas dos ciudades, chicos? ¿Por qué es importante Jauja o por qué es importante Lima? Sofía, Andrea, Katia, Samantha, a ver, ¿por qué es importante Jauja y Lima? ¿Quién me dice? ¿Por qué es importante Jauja? ¿Por qué es importante Lima? Bueno, Lima es la capital actual y Jauja fue la capital del Perú en ese momento. Jauja era la capital en ese momento. ¿Bien? Recuerda, no te olvides. ¿Cuál fue la primera capital del Perú? Jauja. Jauja, primera capital del Perú. ¿Bien? Y bueno, Pizarro iba a permanecer más tiempo en Lima. Territorio del curaca Taulichusco. Taulichusco fue el último curaca de Lima quien al enterarse de la llegada a los españoles intentó salvar a su pueblo diciendo que huyan hacia las montañas mientras que él distraía a los españoles. Y lo distrajo. Los hizo dar vueltas por todo Lima, vueltas y vueltas, diciéndole, vengan, lo voy a llevar donde esté el oro. Aprovechó que todos los pobladores del valle del Rímac de Lima actual se vayan hacia el este, a la zona alta y Taulichusco se quedó con los españoles indicándoles un camino falso hacia las riquezas porque en Lima no había oro no había plata en Lima había un templo muy importante que era el de Pachacamac en Pachacamac las ofrendas no eran ni en oro ni en plata no había oro ni en plata en Pachacamac solamente se recibían ofrendas de cosas orgánicas vegetales camélidos cuyes comida pues comida tú ibas al templo de Pachacamac y el olor era un poco por decir bastante nauseabundo por los alimentos que estaban en estado de putrefacción eso es malo no es malo es simplemente otra forma de ver la como visión los incas en Cusco les gustaba querían pensaban que el oro era la sangre del sol y recibían las los ofrendas en oro también recibían ofrendas con animales vegetales pero en Lima a Pachacamac le daban ofrendas de seres o cosas orgánicas cuando los españoles llegan a Lima a la al territorio de Curaca Tabulichusco luego llegan hasta Pachacamac y se ofenden y dicen ¿y dónde está el oro? la plata comienzan a golpear las puertas a los sacerdotes de Pachacamac y cuentan que un español golpeó 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 el el tronco el madero donde está tallado Pachacamac el dios bicéfalo el Tahuantinsuyo lo golpea y ocurre el primer terremoto de Lima el primer terremoto que los españoles van a a legitimizar en territorios americanos y desde ahí en adelante el dios de Pachacamac o Pachacamilla es llamado el señor de los temblores porque Pachacamac es el dios del movimiento el dios que hacía vida el que creaba vida pero los españoles le dicen el dios de los temblores por eso que luego en el mes de octubre ahora viene octubre estamos a un paso de octubre se dice que es la fiesta del dios del cristo de Pachacamilla ¿no? el señor de los milagros es el cristo de Pachacamilla profe que tiene que ver el cristo de Pachacamilla con Pachacamac porque un negro esclavo de Pachacamac vino a Lima y pintó un cristo moreno y como lo pintó un esclavo de la hacienda de Pachacamac se le dice el cristo pintado por el negro de Pachacamilla o el cristo de Pachacamilla o el cristo de Pachacamac y Pachacamac o Pachacamilla es el dios de los temblores es por eso que Cristo del señor de los milagros es el señor de los temblores ¿han escuchado alguna vez esos jóvenes? ¿saben que en octubre siempre hay temblores? no, les pregunto no sé de repente ¿sí? en Chile es parte de la tradición del señor de los milagros que viene en octubre vamos a ver tienen que es parte del folclore peruano chicos todos se conectan desde el Tahuantinsuyo hasta el día de hoy bien bueno hay tres chicos que saben más o menos cuál es la historia hay que investigar un poquito de repente hacemos un seminario de ese tema ¿no? para un sábado a ver a ver con el ardil de traerle a Hernando Pizarro una estatua de oro ay ya eh Manco Inca le hice a Hernando hoy Hernandito como como Manco Inca estaba prisionero por los españoles dice Hernando tengo una estatua de mi taita de mi papá Huayna Capac hecha en oro te la voy a traer y como los españoles eran así demasiado ambiciosos uy se le vieron los ojitos me gané la tinca y Hernando Pizarro le da la venia ya Manco Inca traeme la estatua de Huayna Capac y así Manco Inca logra seguir el Cusco logra escaparse de sus captores y cuando se escapa reúne a un ejército con naturales obviamente cusqueños y paralelamente logró que Huayna Capac y Pablo Inca su hermano y rival lo eh acompañaran a lo acompañaran en esta pelea se sabe que Manco Inca incluso pudo traer tribus desde Argentina para pelear contra los españoles un hecho único Manco Inca logró un un gran un gran ejército yo no sé quiénes vivían por acá de repente yo sé que chicos vivían en San Juan de Urigancho el Agustino el RIMAC ustedes conocen el Cerro San Cristóbal por favor dígame quién conoce el Cerro San Cristóbal Manco Inca llevó su ejército al Cerro San Cristóbal el Cerro San Cristóbal fue lleno así como ahora está lleno de casas estuvo llena de los soldados de Manco Inca los españoles estaban cercados en el llamado Cercado de Lima ¿cómo se llama así? Cercado de Lima pero lamentablemente las crónicas no especifican por qué no atacó pero los soldados de Manco Inca rodearon todo Lima pero se sabe que demoraron de repente uno o dos días y el hambre comenzó a premiar y muchos soldados van a desertar y otros van a traicionar es lo que se sabe por el lado de los Incas por el lado español españoles como siempre combinando historia y religión dicen que vendría el apóstol Santiago en España en España hay una tradición que las tropas españolas estén en peligro que no tengan miedo porque el apóstol Santiago vendrá a salvarlos porque ya había pasado en la guerra en la guerra de reconquista española dicen los españoles que apóstol Santiago bajó del cielo y mató a los musulmanes y desde ahí se le conoce como Santiago Matamoros pero cuando dice que Lima fue cercado y en el mismo tiempo el Cusco fue cercado por los soldados de Manco Inca dicen que del cielo bajó el apóstol Santiago y desde ahí en América se le conoce como Santiago Matahindios estos españoles son por máximo los españoles pura guerra nomás hasta ahí todo claro alguna pregunta por ahí de repente me dicen por favor ¿tienen alguna duda alguna pregunta? seguimos avanzando ¿está bien todo? ¿sí? bien avanzamos gracias listo dos, tres, cuatro todo bien somos cincuenta y cinco diez nomás entendieron los demás no pues chicos participen ¿eh? y el sitio de Lima el sitio Lima ¿y por qué se inició el Cerro San Cristóbal? ¿por qué no se fueron el Cerro San Cosme el Pino a la Molina ¿no? ahí por donde vienen los Maldini ¿por qué no eligieron otro cerro? ah ya porque aquí en Lima en el Valle del Rima donde estaba Tabulichusco al Cerro San Cristóbal siempre se le consideró un apu un dios siempre se dijo que el Cerro San Cristóbal estaba vivo ¿por qué? porque el Cerro lloraba cuando estaba triste sí el Cerro ¿cómo un Cerro va a llorar? yo me acuerdo de pequeño que mi abuelo me decía que el Cerro San Cristóbal era un volcán de agua porque los nativos que vivieron ahí decían el Cerro llora pero luego yo estudiando supe y me enteré y hasta vergüenza pasé cuando pregunté alguna vez en la universidad un cerro de agua los perdón un volcán de agua los volcanes de agua no existen lo que era lo que había en el Cerro San Cristóbal eran filtraciones de aguas freáticas porque la parte más alta de San Juan y Lancho habían nevados una parte de la historia habla de la cultura nevería por los nevados estos nevados hacían que discurrieran muchos ríos por todo San Juan y Lancho con el pasar de los años estos ríos se fueron fueron desapareciendo y no hay ríos en la actualidad de San Juan y Lancho hay acequias riachuelos por ahí de repente en la zona de Huachipa pero estas aguas que una vez pasaron por todo el distrito de San Juan y Lancho se fueron filtrando y son aguas freáticas y salían ¿saben por dónde? salían por el Cerro San Cristóbal en temporadas no era un volcán de agua eran aguas freáticas pero en aquel tiempo de Manco Inca se creía que era un dios por eso le pidieron a este dios que los apoye es por eso que en las faldas del Cerro San Cristóbal en la actualidad existe una urbanización llamada caja de agua porque en ciertas temporadas se llenaba de agua ya no pues ya no pero hace años sí se llenaba de agua incluso hay un colegio que se llama La Lagunita porque cuentan que en las horas de recreo los alumnos entraban al patio y muchas veces estaba lleno de agua ese patio como una pequeña lagunita pasan los años y estas tradiciones orales se han ido perdiendo ojalá que ustedes no las pierdan ¿bien? luego que los españoles se enteran que mancoinca y soldados consideraban un dios al Cerro San Cristóbal deciden poner una cruz en la punta del cerro porque esa era la tradición si tú inca tienes un dios en un cerro yo te pongo mi dios cristiano y le ponían la cruz y así evangelizaban eso fue parte vamos a verlo más adelante de lo que va a ser la extirpación de idolatrías ¿bien? el ataque al Cusco fue previamente coordinado con mancoinca para evitar la llegada de refuerzos desde Lima un grupo de españoles enviados por Pizarro se cruzó con las fuerzas incas cerca de Río Pampas donde fueron vencidos otras expediciones españolas fueron vencidas por los indígenas en su camino hacia el Cusco que hizo Yupanqui encargado del sitio de Lima luchó en Ate aquí en Ate evitarte ahí por el mall Puruchuco y Huarco hasta llegar al mismo cerro San Cristóbal ¿ah? ¿quién peleó en nombre de mancoinca? ¿todavía? Quiso Yupanqui quiso ¿cómo quiso? quiso seguimos en el sitio de Lima a la entrada de la ciudad los nativos fueron vencidos por los españoles gracias a la ayuda prestada por un sector de la población indígena en algunos casos esta se dio por las relaciones de parentesco establecido entre españoles y curacas como te dije hace un momento ¿qué hizo el español? comenzó a buscar princesas reinas de pequeños a ellos para emparentarse algo increíble de esta colonización en medio de la barbarie en medio de las guerras posiblemente hubo amor posiblemente hubo romance ¿pero por qué no? si en medio del amor también hay guerras también hay peleas ¿por qué en medio de las peleas no puede haber amor? aunque en muchos casos fue simplemente interés pero aquí nacería el mestizaje y la riqueza actual que tenemos en cultura nuestro país es pluricultural multietnico rico por por nuestros antecesores incas y españoles sintámonos orgullosos de nuestro pasado porque el que no tiene inca tiene de mandinga hace escuché ese dicho tú tienes algo de español mira por ejemplo acá su compañera tiene el apellido varón cristóbal cien por ciento europeo almendra su compañera se llama se llama almendra almendra es un nombre árabe musulmán traído por los españoles ni que hablar de su compañera cruz apellido cien por ciento europeo y también castillo por dios no tengo nadie con mi apellido aquí a ver igual todos aquellos que apellidan quispe mamani mira que hay una señorita valverde así como el cura valverde ese es nuestro mestizaje entonces cien por ciento orgullosos de lo peruano y de lo español a ver menciono aquí en algunos casos eh esta se dio por la relación de parentesco entre españoles y curacas que te mencionaba vínculo fundamental en la cultura andina por ejemplo la generada a raíz de relaciones de Francisco Pizarro y de Inés Guaylas hija de Guayna capa le permitió contar con el apoyo de curacas y Guaylas esto ya lo hemos visto ya bien Manco Inca Manco Inca va a sufrir derrotas en Lima como en Cusco en Cusco también cercó la ciudad estuvo a punto de destruir a los soldados pizarristas porque los almagristas no estaban en Cusco los almagristas habían viajado habían viajado hacia más el sur hacia Chile a buscar riquezas pero como no encontraban riquezas volvieron a Cusco y para suerte los pizarristas que ya estaban amurallados estaban ya a punto de ser aniquilados llegaron los almagristas y los ayudaron de alguna u otra manera Manco Inca tiene que retirarse del Cusco pasa el tiempo y dejamos por un momento Manco Inca y hablemos de su hijo Zairi Tupac Zairi Tupac Inca Zairi Tupac Inca Mía Sumazca y Pacha Mía Sumazca y Pacha ves algo que no va acorde con lo andino ¿qué detalle ves en Zairi Tupac que no que tú crees que no corresponda a lo andino a ver chicos imagen Emanuel ¿qué estás viendo? cuéntame Emanuel ¿qué ves tú aquí en imagen que no cuadra con lo indígena con lo autóctono con lo americano muy bien Israel muy bien eso es ya va uno Samantha ya van dos solamente dos lo han notado solamente dos han notado el detalle de la Másca y Pacha muy bien John a ver Abel Abigail Alejandro Figueroa dime ¿cuál es el detalle? vamos por el chat Alondra Alondra vamos ¿qué detalles ves tú en la vestimenta que no corresponde? muy bien Al muy bien Antonio muy bien el detalle que vemos aquí que no corresponde es la torre ¿no? el torreón que corresponde a un castillo Zayitupac fue el segundo inca de Vilcabamba hijo del primer hijo primer hijo de manco inca Yupanqui y su esposa cura Okyong después de que los conquistadores españoles almagristas mataron a su padre es decir a manco inca lo sucedió reemplazó a su daddy para gobernar el estado independiente de los incas de Vilcabamba quien gobernó hasta 1560 bien gobernó y además hizo las paces con los españoles los españoles le permitieron que gobierne en Vilcabamba ¿y por qué le permitieron que gobierne en Vilcabamba? ¿por qué no lo alquilaron? sencillo porque en Vilcabamba había únicamente selva nada que le atraía a los españoles que un sabe que vive tranquilo en Vilcabamba no fastidies y te vamos a dar algunos privilegios desde la corona de España porque la corona española apoyó a los incas no es que el rey o la reina mandaran a aniquilarlos para nada recuerda que son reyes católicos defienden la vida muy diferente muy pero muy diferente a la corona inglesa que llega a Estados Unidos la orden de la corona inglesa fue colonicemos quedémonos con todo maten a los nativos matenos obviamente no pusieron maten simplemente no es que mintenos que busquen otras tierras pero no aquí en Sudamérica el Caguantinsuyo hubieron leyes que defendieron a los incas sobre todo a los soberanos uno de ellos Zairi Tupac con el símbolo de Castilla bueno cuando estuve en la universidad yo me enamoré de él disculpen chicos él es uno de los autores uno de los popos que escribió acerca de los de la caída del Caguantinsuyo hay una versión de la caída del Caguantinsuyo de él es más es el primer indio el primer inca que escribe de la historia del Caguantinsuyo desde el punto de vista de los incas porque después de todo lo que escriben son españoles cronistas y después de años ya mestizos pero indios netos sangre inca es el primero la versión de los caídos de Titucus y Yupan tiene unas descripciones alucinantes de cómo cae Atahualpa paso a paso todo lo cuenta con hasta qué parte del cuerpo no le cortaron él es el primero que menciona que Atahualpa hizo amistad con Pizarro y que Pizarro lloró porque Pizarro lloró cuando ejecutan Atahualpa imaginas eso hasta que nos han enseñado a odiar al español Pizarro malo 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 Pizarro tenía sentimientos era su amigo lo admiraba Atahualpa Pizarro jugaba ajedrez con Atahualpa imagínate Pizarro hizo todo lo posible para que no lo ejecutaran pero lamentablemente lo ejecutaron y tocó si Yupanqui o Yupanqui en quecho ¿no? fue el tercer monarca inca en el reino de Bilcabamba entre 1563 y 1570 y el famoso Tupac Amaru todos conocemos a José Gabriel Condorcanti Tupac Amaru segundo ah pues hay Tupac Amaru segundo hay Tupac Amaru primero obvio pues él si ya fue más pegado fue más pegado al a la corona española ¿no? él hasta se bautizó Tupac Amaru también conocido como Felipe Tupac Amaru Felipe porque se bautizó católico fue el cuarto y último inca de Bilcabamba hijo de Manco Inca fue hecho sacerdote y guardián del cuerpo espal en que hecho Tupac Amaru significa serpiente resplandeciente serpiente resplandeciente nace el catorce de abril de 1545 aquí en Perú y fallece en el setenta y dos en Cusco ¿bien? acá menciona la guerra de las fronteras ¿qué hizo? ¿qué pasó en las fronteras pero qué fronteras ¿de qué? ¿del Targuantinsuyo? no la frontera de la capitulación de Toledo cuando Pizarro llega al Perú y comienza esa empresa de conquista mandó a su hermano a Europa para que con la capitulación de Toledo la reina pueda avalar sus dominios y a Pizarro le dan un territorio que llegaba hasta el Cusco y al Magro y al Magro del Cusco hacia el sur había una frontera entre Pizarro y al Magro lo malo era que no sabían cómo definir dónde comienza dónde acaba la frontera y todos querían el Cusco tanto al Magro como Pizarro aquí dice que al Magro luego de haber realizado una expedición hacia su gobernación es decir hacia Chile se percató que el territorio era muy escaso en riqueza no había nada en China una tierra desértica y que la población indígena lideraba por caciques como Lautaro y Colo Colo habéis escuchado de Colo Colo me imagino un equipo de fútbol chileno era extremadamente belicosa frente a la presencia de los europeos es decir eran bravos los mapuches eran muy pero muy ni siquiera eran lacras eran no sé lo dije mal eran en términos militares eran lo máximo eran sanguinarios rebeldes no se rendían nunca imagínate que estuvieran los soldados del Cusco contra los españoles cien cusqueños contra mil españoles el cusqueño ya fue ya perdí y firma su capitulación ya perdí me rindo Chepi dos no juego pero el 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 nativo sureño el mapuche no se rendía así este solo contra mil no se rendía ya me van a matar mátenme pero antes de matarme yo me llevo a dos a tres pum 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 y peleaba hasta morir por eso que 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 almagro no sabía qué hacer encontraba veinte treinta y y peleaban pero le causaba bajas y eran muy guerreros entonces almagro para causarle miedo a estos mapuches ¿saben lo que hacían? comenzó a empalarlos indio que chapaba pum lo sentaba en una estaca atravesándolos desde el recto hasta los labios hasta la boca puesto que almagro le decían almagro el empalador y de ahí viene el apodo de los chilenos ¿no? los rotos bien eh él es extremadamente vericoso frente a la presencia de los europeos ante una situación adversa el viejo manchero sintió que nuevamente había sido objeto del engaño por pizarro almagro se sentía con bullying dice el pizarro muy vivo es así que tras el fracaso de Chile almagro intentó resarcirse capturando el Cusco ¿no? justo cuando el Cusco estaba sitiado por Manco Inca iban a matar a los pizarristas llegó Almagro más lecheros Almagro intentó resarcirse y capturar el Cusco las fuerzas pizarristas ubicadas en el sur andino dirigidos por Alonso de Alvarado intentaron reaccionar a la agresión almagrista pero terminaron siendo derrotados en la batalla de Abancay en Abancay ahí en Aburímac los almagristas son obviamente superiores Francisco Pizarro que se encontraba en Lima al enterarse de lo sucedido en el sur de su gobernación decidió buscar la solución pacífica Pizarro no quería guerra Almagro era su amigo o bueno casi amigo así se van a producir las conversiones de Mala y Lunaguaná entre Pizarro y Almagro los dos más importantes líderes de la invasión española acordaron designar al abogado Francisco de Boadilla como árbitro para que decidiera quién se queda con el Cusco el fallo el fallo de Boadilla resultó favorecer a Pizarro fue entonces que Francisco en muestra de buena voluntad decidió que Almagro mantuviese el Cusco hasta que el rey decidiese lo definitivo miren Pizarro tuvo buena voluntad con su amigo Almagro mientras eso sería Hernando Pizarro lograba escapar de su prisión en el Cusco porque Hernando Pizarro Hernando hermano de Francisco Pizarro fue capturado por los almagristas por los almagristas pero una vez que fue capturado luego se logra logra escapar mientras que él escapa agrupa fuerzas pizarristas en el sur andino y otra vez va y se enfrenta a los almagristas Pizarro esta vez derrota al almagrista Rodrigo de Ordóñez en la batalla de Guaitará y luego de algunos días nuevamente vence a los almagristas en la batalla de las Salinas a esto se le llaman las guerras civiles luego la batalla de Almagro fue apresado por Hernando Pizarro y llevado al Cusco donde fue sometido a juicio y condenado a muerte Hernando Pizarro mató al amigo de Francisco Pizarro era su amigo mató a Almagro Almagro el viejo los almagristas se quedaron sin líderes sin líder los almagristas serían dejados sin sus riquezas por enfrentarse a los pizarristas esto provoca una sed de venganza que luego de años el hijo de Almagro el viejo que ahora su hijo se llamó Almagro el mozo cobraría venganza porque Almagro el mozo hijo de Almagro el viejo mataría a Francisco Pizarro nada más que en su propia casa el inma luego la batalla de la batalla Almagro fue apresado por Pizarro llevado al Cusco y ejecutado sentencia que se cumplió el 8 de julio de 1538 luego de la ejecución el cuerpo Almagro fue sepultado en la iglesia La Merced de Cusco su hijo de Diego de Almagro Almagro de Almagro se vengaría Al morir Diego de Almagro dejó como único helero a su hijo mestizo llamado Diego de Almagro conocido como el mozo a quien los pizarristas no querían reconocer sus derechos de herencia ante esto los almagristas decidieron vengar la muerte de Diego de Almagro el viejo y de luchar por los derechos del joven Almagro el 26 de julio de 1541 un grupo de almagristas al mando de Juan de Rada ingresaron al palacio de gobierno y asesinaron a Francisco Pizarro una mortal estocada de almagristas de almagristas Narváez lo atravesado lo atravesó por la garganta para luego destrozarle el cráneo con un pesado con un pesado con un pesado jarrón sus restos fueron recogidos por su fiel criado Juan de Barbarán y enterrados en el huerto de los naranjos al costado de la catedral luego de la muerte de Pizarro los almagristas proclaman a Diego de Almagro el mozo como nuevo gobernador de Nueva Castilla en España al enterarse de que entre conquistadores estaban matando deciden enviar un representante de rey para que ponga orden este representante de rey se llamaría virrey y de ahí en adelante comenzaría el virreinato que es la clase de la siguiente semana y chicos ha sido todo espero que la clase les haya gustado y bien mis Brenda hemos terminado conmigo